¡Hey! ¿Qué pasa familia Gamer26? Soy DanielLosGamer26 y estamos en un nuevo... no puede ser un nuevo video Pero les explicaré brevemente lo que pasa a continuación A continuación no pondré la intro ya que simplemente voy a explicar por qué no pude subir el video Que se supone que tenía que ser para este día que es sábado Sábado 10 Y... bueno, entonces tendrá que ser para mañana que es domingo 11 Mañana lo subiré mañana temprano Lo más temprano que pueda porque también tengo que terminar mi tarea Mi tarea de cálculo integral Y estaré... espero terminar, poder terminar el video de top 6 parejas de anime Para mañana en la mañana Y subirlo ya sería en la tarde como a las 3 o 4 de la tarde de mi zona Ya dependiendo de las otras zonas creo que sería como a las 7... no, como a las 4 o 5 de la tarde Bueno, espero este video les haya servido de algo Perdónenme por no poder subir el video pero es que tuve el día un poco tan ocupado Y estaba un poco estresado y me he estado... perdón, me he estado... voy a apagar esto porque no me sirve nada He estado un poco... me he estado un poco como que nervioso y todo eso Que a poco se me pone una calidad... Bueno... Bueno, eso sería todo chicos Nos vemos en el video de mañana Y perdónenme en verdad, perdónenme Chao